En esta oportunidad vamos a interpretar el proceso de antiderivada. Podemos entonces definir que la derivada es que el proceso anterior o contrario a la derivada. ¿Me explico? Si nosotros tenemos una función y igual a ax a la n, ¿cómo es su antiderivada? Entonces recordemos de la derivada. ¿Qué era lo primero que se hacía en la derivada? Se cogían los exponentes y se multiplicaban. ¿Listo? ¿Y después qué le hacía al exponente? Le restaba uno. Aquí es el proceso al contrario, incluso en los procedimientos. Primero, en vez de... ¿Qué es lo último que se hace aquí en la derivada? Restar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar. ¿Listo? Y después... ¿Y qué fue lo primero? Multiplicar. ¿Cierto? Entonces, y después nosotros en la antiderivada lo que vamos a hacer es dividir. Entonces son los procesos contrarios. Entonces, si yo tengo una función a ax a la n, entonces su antiderivada ¿qué va a ser? Entonces, al exponente n le resto uno. Y divido por ese mismo término. Entonces, ¿qué haría? Ax a la n más uno sobre n más uno. ¿Me explico? Veamos por este ejemplo. Si nosotros tenemos una función y igual a 3x al cuadrado. Si la derivamos ¿qué me da? 6x. Si nosotros le aplicamos la antiderivada a este término, me tiene que volver a dar el mismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si... Entonces acá, si y' es 6x, vamos a obtener el valor de y. ¿Qué le hago al exponente? Entonces, 1 más 1, 2 y divido por el mismo número. 6 dividido por 2, 3x al cuadrado. Por último, veamos esto. Entonces, si me dicen que mdx es igual a 2x al cubo, ¿cuál es su antiderivada? Entonces, primero le sumo 1 al exponente. Entonces, me quedaría 2x a la 4. Y divido por ese mismo exponente. Entonces, sobre 4. Entonces, 2 se cancela acá. Entonces, me quedaría x a la 4 sobre 2. Entonces, ahora, por ejemplo, si la función es 3x al cuadrado, pero más una constante, ¿qué ocurre? Entonces, si derivamos, derivamos la normal, me da 6x. Si yo vuelvo y antiderivo esto, ¿ok? Me va a dar 3x al cuadrado y se va a perder, ¿qué? El 2. Entonces, siempre que nosotros antiderivemos, debemos agregar una constante. ¿Me explico? Si nosotros tenemos 6x, 6x, ¿ok? Su antiderivada, ¿qué va a ser? Entonces, f de x, ¿qué va a ser? Teniendo, pues, olvidémonos de la primera. Si usted le presenta esta función y le dicen, determine la antiderivada. Entonces, su antiderivada, ¿qué va a ser? Ok. 6x al lado 2. Ok. Entonces, coloquemos aquí. Antiderivada, ¿cuál será? 6x al lado 2. Al x le sumo 2, entonces me queda 6x al lado 2 y por este mismo número, divido. Y siempre le debemos sumar una constante. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre antiderivada hay que sumarle una constante que se debe determinar con los parámetros establecidos en la situación problema. ¿Me hice entender mis queridos educando? ¡Gracias! ¡Gracias!